¿Qué onda banda? Mi nombre es Paul Guzmán y sean bienvenidos a Sneaker Clips. En esta ocasión les hablaré un poco acerca de los Customs. La palabra Custom en inglés quiere decir personalizar, así que un Sneaker Custom es aquel que ha sufrido modificaciones en su diseño, en su pintura o en los materiales que utiliza. Esto de acuerdo a los gustos de una persona en particular. Hoy en día podemos ver trabajos increíbles de artistas con años de experiencia, pero también de artistas emergentes, logrando con esto propuestas cada vez más innovadoras. Algunos de los artistas principales en este medio y que son de mis favoritos son... Sabotage Sabotage es una compañía creada en 2003 por el artista Mark Ong. Este comenzó sus trabajos de personalización en la cocina de sus padres, siempre guiado por los deseos de dar un nuevo look a los sneakers. Su trabajo lo llevó a ganar un concurso de personalización en un Nike Talk Forum. Esto lo catapultó en el medio e instantáneamente situó a Sabotage como un sinónimo de arte dentro de la personalización de sneakers. JBF Customs Jacob Ferrato creó JBF Customs en el 2008. Al igual que Sabotage comenzó compartiendo su trabajo en foros de Nike. Al comienzo su trabajo solo estaba basado en la pintura, sin embargo siempre aspiró a cada día hacer más cosas para personalizar los sneakers, proceso que lo llevó a experimentar con diferentes materiales. Hoy en día, JBF Customs reconstruye sneakers con materiales de alta calidad. Dank Customs Jake Dankfield es un artista de San Antonio. Sus diseños son únicos e irrepetibles, siempre buscando proyectos con ideas innovadoras. Es por esto que Dank Customs tiene una lista de espera de nueve meses para realizar un trabajo una vez acordado al diseño. Da Shoo Shurgeon Últimamente, Da Shoo Shurgeon se ha ganado un gran espacio en este medio, debido al gran trabajo que han realizado. No solo se dedican a la personalización de sneakers, sino también trabajan con diferentes tipos de calzado. Debido a la gran demanda que han tenido, son muy selectivos con quienes trabajan. Te aseguran solo calidad en su trabajo. No por nada, su precio y base de mano de obra es de $1,500 dólares. Wimsy Freak Custom Kicks México no se podía quedar atrás y tenemos a Wimsy Freak Custom Kicks, de los cuales hemos visto grandes trabajos. Ellos están ubicados en Guadalajara. Dentro de la Sneaker Fever de este año, en el área de la galería, tuvimos la oportunidad de ver algunas de sus piezas, que nos llenaron la mirada por el gran trabajo de pintura realizado. Así como existen grandes expositores en este mundo de la Sneaker Custom, cada vez es más común ver la participación de artistas emergentes. Es por esto que invité a Chava. Chava tiene poco tiempo de haberse involucrado en este mundo de la Sneaker Custom. Sin embargo, ya tuvo la oportunidad de participar en un concurso organizado por Nike referente a la personalización de sneakers. Lo invité para que nos platicara un poco más acerca de esta experiencia y nos mostrara su primera obra. Así es que los dejo con Chava, banda. Estudio la carrera de Ingeniería en Control y Automatización. Soy un amante de los sneakers. Me gustan mucho las siluetas Air Max One, Air Max 90. Y tuve la oportunidad de participar en un concurso de customización acerca de Air Max Day por parte de Nike. No sabía nada sobre las bases del concurso. Se generó mediante Instagram. La verdad estaba muy indeciso por si participar o no. Así que el último día me decidí en participar y hacer mi diseño y subirlo a las cuentas por medio de Instagram. En el concurso teníamos que diseñar o crear un nuevo Air Max. Mi diseño yo me lo hacé en un Air Max One y tomé como inspiración a los camaleones. Un reptil que en lo personal me gusta mucho por su adaptación y sus cambios de color. Entonces de ahí se empezó a generar la idea y empezar a hacer un boceto en el cual metiera muchos colores pero sin dejar de lado a los camaleones representando realmente que es el animal y involucrarlo y tratar de plasmarlo en el tenis lo mejor posible. Mi experiencia en el curso fue muy grata. La verdad yo al participar por Instagram participé por medio de desempacados que era etiquetarlos en la foto. Ya de ahí nos citaron en la Nike del Zócalo. Ya estando en las instalaciones nos dieron un intro de la historia del aire, de la historia del pad porque se celebraba el aniversario del Air Max. Entonces fue cuando por parte de Nike Winsley Freak de esta Marta nos dio el curso de personalización y fue cuando vi que no solo era un tenis y ponértelo y ya. Podrías hacer algo, meterle una historia y tratar de materializar tu diseño. En este caso, mi diseño que yo tenía manejando en cuestión de mi camaleón después del curso fue tomando algunas alteraciones porque pasó algún tiempo, lo dejé, retomé el trabajo y yo creo que mi diseño principal solo se basaba en pintura. Yo me imaginaba muchos colores pero solo pintura. Entonces yo quería como que meterle un extra, un plus fue la manera en el que traté de modificar tal cual el material del tenis agregándole una textura para asemejar las escamas de un camaleón. Entonces eso fue lo que el plus de mi trabajo en el cual me ha gustado mucho y me... Mi boceto fue cambiando constantemente por el hecho de los colores y los materiales. No me sentía conforme de alguna manera ya que definí el hecho de poderle agregar una textura, cambiar el material me traté de enfocar en los aspectos detrás del sneaker, la caja, las plantillas, ya que la mayoría de los sneakerheads odian las cajas. Entonces yo creo que en la caja podríamos darle el sillo característico del tenis, que sea un plus, que no solo sea algo que tienes guardado, sino que sea donde vas a guardar el parque que te gusta, que le invertiste tiempo. Sería que para mí es algo importante que también se considere todo eso. Entonces traté de simular lo mismo en el par, en el tenis y en las plantillas para generar un trabajo completo y que se vea que trae una inspiración completa, que no solo es el tenis y ya. Este es el par, es un Air Max One, me puse el nombre Black Chameleon Custom. el hecho de vigiarme los colores y hacer tratar de mantener un degradado y dar la textura es que existe una especie de camaleón, su nombre es camaleón pantera, el cual habita en Madagascar, entonces esos camaleones se identifican totalmente por el color. El color verde es el mejor estado en el que puede estar el camaleón y dependiendo la tonalidad de su estado de humor, entonces yo creo que el verde es por eso que mantiene gran parte del tenis y manejamos un rojo que podría decir que es un estado de agresión en ellos, entonces me basé completamente en eso para poder hacer esto y generarlo también en las plantillas como tal, el camaleón y darle algo de textura a la caja. En cuestión de tiempo de mi trabajo fue alrededor de unos tres meses más o menos, también en el hecho de ir definiendo realmente cómo quería que dar al par porque ya en la marcha había ciertos detalles que yo quería mejorar y que me gustaba este color, mejor este color y yo creo que el resultado fue algo que me gustó muchísimo y en el hecho de haber entrado en toda esta experiencia, no solo el concurso, no solo personalizar, sino saber realmente lo de la cultura que existe en México de esto de los tenis y poderle dar un plus con una customización, yo creo que es algo muy grato, es algo que me deja, algo que quiero seguir haciendo y creo que es algo que pretendo mantenerme y tratar de llegar a ser uno de los mejores customizadores en México y que mi trabajo hable, entonces es algo que me encanta mucho, el sneaker, el hecho de reflejar ideas y meterles una historia al par, creo que es el plus que tiene la customización. Bueno, eso es todo, realmente agradezco a Sneaker Clips por darme la oportunidad y el espacio para mostrarles mi trabajo y les dejo mis redes sociales y las de Sneaker Clips y nos vemos. Eso sería todo por el capítulo de esta semana, espero que les haya gustado conocer un poco más acerca de este mundo del sneaker custom. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal y compartir este video en tus redes sociales. Muchas gracias por todo banda y no olviden usar sus kicks.